Si bien sabemos de que tenemos una caída en la producción de gas natural, que esto ya viene hace varios años atrás, es importante mencionar que contamos con los recursos suficientes. Estamos con una producción de alrededor de 40 millones de metros cúbicos día. El consumo del mercado interno son alrededor de 12, 13 millones de metros cúbicos día, por lo cual tenemos saldos exportables bastante amplios. Pensar en que Bolivia va a importar gas natural, etcétera, etcétera, no es algo real, no es algo realista. Si bien sí tenemos una caída en la producción, pero esto se revierte ¿cómo? Haciendo exploración. Esto se debió haber hecho hace muchos años, hace 7, el 2014, 2015, debimos haber comenzado con la exploración. No se hizo, no se comenzó con los proyectos exploratorios, ya lo estamos haciendo. Y esto lo vamos a mostrar en diferentes episodios. Lo vamos a ir haciendo por semanas. La próxima semana vamos a hacer un viaje a Mayaya, que es uno de los pozos que estamos hoy en ejecución, en pruebas. Posteriormente vamos a ir a Bermejo, que estamos ya con el equipo yendo hacia Bermejo, haciendo el traslado del equipo de perforación a Bermejo. Lo que es la construcción de camino y planchados en proyectos como Tomache, en el norte del país, en Pando. Y mostrar todo este trabajo que vamos realizando a la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!